Bienvenidos a Miradas. Seguimos con el Salmo 109 cuya lectura es muy incómoda porque se trata de una oración, aunque especialmente los versículos 6 al 19 son más bien una predicción que parece apuntar hacia Judas el traidor pues el apóstol Pedro menciona este Salmo cuando se refiere a él en Hechos 1. Vamos a leer la segunda parte del Salmo. Los versículos 16 al 31 del Salmo 109 dicen así Por cuanto no se acordó de hacer misericordia y persiguió al hombre afligido y menesteroso al quebrantado de corazón para darle muerte. Amó la maldición y ésta le sobrevino y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Séale como vestido con que se cubra y en lugar de cinto con que se ciña siempre. Sea éste el pago de parte de Yahvé a los que me calumnian y a los que hablan mal contra mi alma. Y tú, Yahvé, Señor mío, favoreceme por amor de tu nombre. Líbrame porque tu misericordia es buena, porque yo estoy afligido y necesitado y mi corazón está herido dentro de mí. Me voy como la sombra cuando declina, soy sacudido como langosta. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno y mi carne desfallece por falta de gordura. Yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miraban y burlando se meneaban su cabeza. Ayúdame, Yahvé, Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia y entiendan que éste es tu mano, que tú, Yahvé, has hecho esto. Maldigan ellos, pero bendice tú. Levántense, mas sean avergonzados y regocíjese tu siervo. Sean vestidos de ignominia los que me calumnian, sean cubiertos de confusión como con manto. Yo alabaré a Yahvé en gran manera con mi boca y en medio de muchos le alabaré, porque él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan. Leeremos de nuevo los versículos 26 al 29 del Salmo 109 para comentarlos. Dicen así. Ayúdame, Yahvé, Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia y entiendan que éste es tu mano, que tú, Yahvé, has hecho esto. Maldigan ellos, pero bendice tú. Levántense, mas sean avergonzados y regocíjese tu siervo. Sean vestidos de ignominia los que me calumnian, sean cubiertos de confusión como con manto. El salmista pone todo en manos de Dios, su liberación, el honor del mismo Dios, haciendo justicia, y el justo castigo de sus acosadores. Primero, pide a Dios la ayuda que necesita, pero sabe que no merece, pues dice, Ayúdame, Yahvé, Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia. Después, pide que Dios sea honrado con ello, pues dice, y entiendan que éste es tu mano, que tú, Yahvé, has hecho esto. Seguidamente, contrasta la acción de Dios con la de sus enemigos al castigarles, diciendo, Maldigan ellos, pero bendice tú. Levántense, mas sean avergonzados y regocíjese tu siervo. Sean vestidos de ignominia los que me calumnian, sean cubiertos de confusión como con manto. Pero no olvidemos que David no se toma la justicia por su mano, pide justicia a Dios. Hasta una próxima mirada. Dios te bendiga.